¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás enamorado de un personaje de ficción? Mmm... creo que no Dice por fin un directo y mi celular murió ¡Hola Lizzy! ¿Cómo estás? Eres moderadora del canal de YouTube, por cierto ¡Grande Lizzy! ¡Grande! Gracias por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Valen y Tina La verdadera que está súper chida de Darth Vader Bueno, es una camisa como de manga larga De Lord Vader y... Este, ¿qué más? Creo que otra camisilla ahí de Star Wars que está chévere En silenciar tiempo en esta... En definitiva, ¿qué hora te duermes? Yo me duermo casi siempre a las 2 o 3 de la mañana En fin, ¿cuál es la tarea favorita de Among Us? En la de la tarjeta ¿Vieron a alguien? ¿Dónde era el 10 o 1? ¿Vieron a alguien? Me refiero a seguirme, tengo escándalo, dice ¡Saludos! Buen navideño, ok hermano, te sigo ¡Gracias! Solamente se van a activar los cosméticos de navidad Deberían, así como los de Halloween Los que faltan Ya ves que falta el gorro rojo Y faltan algunos cosas ahí Esperan con todo a Godzilla ¿De qué país eres? Soy de México Y me mata enfrente de todos, no puede ser Y se hicieron una doble ahí Y ya, gracias por el... Y ya, gracias por el... Vean, ni siquiera pude hacer mi... Y esta cosa Como que Elise está viendo el directo, mira, está aquí escaneándose y está viendo el directo y comentando, no puede ser Infini, un día menos, mientras estaba jugando a Mogos, me aparece un jugador que se llama... ...166 y otro que se llama... ...119 ¿Quién está detrás de ti? Creo que me dijiste listo, los primeros helicópteros, que orgullo ¿Vas a jugar a Mogos mañana o pasado mañana? Sí Por favor, Infini ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en esta ocasión... Bueno, en esta ocasión, amigos, les traigo... ¿Se me escucha ahí? ¿Se me escucha ahí? Me parece que sí En esta ocasión les traigo... ¿Qué pasara si Infinity... ¿Cómo se dice? ¿Qué pasara si Infinity fuera a jugar a partidas públicas de chat rap? Encima de la clase... ¿Algo se me escucha ahí... ¿Qué pasó? ¿Algo se me escucha ahí? la jodí porque medio que lo hice en promocito, pero bueno, me gusta cuando yo me aplazo al infinito, es como si yo fuera infinito. Voy a cortar la luz. Oh, bogeado, te estaba esperando. Toma. Bueno, no puedo decir la palabra de esa que dice en español, pero bueno, como dice Auro. No creo que ganemos, ya fue, ya. ¿Cómo no me descubren salir de una de las calles? Vamos a sabotear comunicaciones. Y lo más bueno que, lo más bueno que no, no se fijan las cámaras. ¿Qué onda hueco en las cámaras? Bueno, ya fue, voy a dejar que terminen los tareas. Lo único que me olvide de votar contra mí. Pero bueno, ganó, ganamos, ganó infinito en el cumpleaños. Bueno, por favor, a ver si se escucha bien. Espero te haya gustado esta dedicatoria de video. Gracias.